¿Cuáles son las bases para un proyecto de acuerdo y consejo que entendemos que van a ser convocados pronto? Podremos empezar ahí conversaciones sin dejar de lado cualquier otra conversación que por otro lado se pueda seguir manteniendo con los sectores del trabajo para tratar de buscar las soluciones que entendemos hacen falta para el país. ¿Algún pedido especial en lo que hace a los despidos y las suspensiones? Bueno, lógicamente no solamente los despidos y las suspensiones, hemos hablado también de los problemas de la pequeña y mediana industria donde hay una necesidad evidente de reactivación de desarrollo. Nosotros no nos oponemos a las exportaciones, sino que queremos que a ellos se agreguen el valor agregado que corresponde y que se reactive el mercado interno. También hemos hablado de las posibilidades del poder adquisitivo. Se sabe las necesidades eventuales que en estos momentos se están padeciendo y lógicamente esto va más allá de lo sectorial a los efectos de encontrar esa reactivación y el desarrollo que dijimos anteriormente para darle la seguridad y la tranquilidad a la población que tenga su trabajo y su poder adquisitivo. Gracias. 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 Gracias.